Queremos hacer una denuncia, justamente nosotros nos encontramos aquí en Torres Domani, donde hemos sido sorprendidos con un desaporamiento ordenado desde el comando, toda vez que ha sido ingresado el 2 de febrero el memorial, pidiendo auxilio de la fuerza pública. Nos sorprende porque se han hecho varios actos de procedimiento que no se han cumplido. Uno, que no han venido a notificar, no ha venido inteligencia, que debería venir a ver si había niños, había personas que viven en el departamento aquí y nos hemos dado cuenta que realmente ellos hicieron, o como se puede decir, no cumplieron el procedimiento que piden, no tienen ni títulos al nombre del adjudicatario y aún más manejan un poder, que lo quiero que lo vean, un poder donde le da el señor Rodrigo Saucedo Baca al señor Rudy Montenero, donde le faculta para que haga acciones judiciales, pero no le faculta para hacer acciones en el comando y mucho más para firmar minutos de adjudicación. Y esto viene del proceso civil en el juzgado 27, que es la jueza, la doctora Judith Castellón, quien ha estado siempre rechazando todo nuestro derecho de pedir que se haga justicia. O sea, la policía está ahorita en el departamento desalojando, quitando las cosas, los muebles, todo lo que hay. Sí, justamente la policía ha cumplido la orden de desaparimiento que incluso está el apoderado y hemos querido demostrar al notario, a la oficial de la diligencia, que no puede proceder si no tiene un poder, pero aún así casi nos han arrestado por pedir justicia y para demostrar esto. Actos que se están haciendo, utilizando un poder que no tiene facultades para ejecutar este desaparimiento. Bueno, aparte de eso, el proceso está en apelación. Justamente el proceso se está ventilando en apelaciones y con una compulsa favorable que ha salido a nuestro cliente. Mire, hemos pedido, aquí con mi colega hemos venido, le hemos demostrado a la policía, al notario y al oficial de diligencias que no pueden ejecutar un desaparimiento si ni siquiera han notificado a los vivientes del departamento ni a los copropietarios de este condomín. Igual, han ejecutado, nos han hecho caso omiso y están justamente en este momento sacando las cosas de nuestro cliente. ¿Siete días para dar orden o menos de siete días para dar una orden de desalojo, de desaparimiento, tiempo récord, no? Es increíble cómo se está manejando la policía en siete días, juez récord. En todo mi servicio profesional que doy como abogado, he visto un desaparimiento tan veloz como un rayo que del 2 y ahora es fecha 9, se ha ejecutado sin aplicar los procedimientos, sin tener títulos a nombre del adjudicatario.